Tranquilo, tengo un plan, nada que preguntas Oye El plan va a ser Construir hacia la hélice helicoidal que tenemos aquí Claro, claro, la hélice Helicoidal, sí, sí, ¿cómo decía? ¿Cómo la ha llamado? La hélice Helicoidal, porque es una hélice No hay flechiques Hay flechitas, pero me las he llevado Así le parto el grano a Trotumar Ojo, ojo, ojo Me voy a la hélice, me voy a la hélice Pero no te vayas todavía la hélice Sí, 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 ¿cómo que no? Aquí se la tenía que jugar, aquí El Willy, macho Vamos, vamos, subimos, subimos, nos vamos Dale ahí, vamos Willy Pero que está solo el pobre hombre, ayúdalo Ayúdalo, ayúdalo ¿Cómo que te juegas? En la torre, loco ¿Qué hace este? Parguela, ¿dónde vas? Pero Willy, ¿dónde ha ido? Estoy en la más alto, seguid a la hélice Vale, vale, vale Me la juego, me la juego Estoy en la más alto A la más alto Eh, pero ¿cómo ha subido aquí? ¿Cómo ha subido aquí? Ayúdalo, ayúdalo La hélice helicoidal Tú, me están reventando a flechazos A Trotumar le voy a meter un flechazo en el ojo Chaval Willy, estoy aquí, estoy aquí Desde aquí al centro, eh Ya me han tirado, venga, vamos Trotumar ¿En serio? Espérate, espérate, que me como una chuleta Un momentito Vamos, vamos Me sigo uno, me sigo uno ¿Qué dices? Escúchame, escúchame, salta por ahí por el centro Hasta abajo del todo que hay agua y hay un puñado de cofres ¿Aquí? Sí, 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 salta, 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 salta pringao que te están tirando flechas Salta abajo del todo, déjate caer abajo del todo Abajo del todo, abajo del todo en el agua Que me dejes un momento, coño, que estoy cogiendo aquí cosas Pero viene uno, viene uno, viene uno Que los ha pillado Willy, tírate abajo, por el agujero Que hay lava, tranquilízate, tranquilízate Madre mía, de mi alma y de mi corazón Willy, quita la lava, por dios No, 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 a ver si cuelan y se queman Que hay agua abajo Alexby, tírate, tírate que hay agua ahí Mírale, si es que... Me la juego Tírate que hay uno aquí Venga, venga, que pille, vamos Cuidao, cuidao, cuidao el otro Por el centro, ir abajo Que abajo, este pilla, este pilla Venga, 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 venga Si, si, venga Tapa eso, tapia eso de una vez Tápialo, tápialo Tíralos abajo, pillad los cofres de abajo, no seáis tontos Que te calles ya, macho, que no huelas Que pesado, tío Ahí viste, estaba la vida, eh, te quería colar por aquí Mira lo que hay abajo Que mala gente, ¿no? Ya, pero yo no voy a dejar que otra gente caiga No sé si está mala gente Y tira la pechera No, venga, no, venga Vale, bebi Ehhh, si, de mierda Toma Ah, si, no tienes casco Toma Bueno, vamonos de aquí, ¿ya no? Vamonos, vamonos, estamos aquí preparándonos Que no todo es matar en esta vida Uy que no Vale, let's go, ¿qué? Lo tapa, lo tapa, por favor Hombre, es que por si acaso, ¿sabes? Bueno, pues nada, tío Gracias a Bebi ¿Me abres o qué? Bebi, tío, por favor Venga, ya, coño Vale, vamos, vamos, vamos Falta un bloque, me faltan bloques Toma, toma, te los lanzo Willy no sabe ni lo que hace, macho Tentando subir, pero es que Alerfi construye Como el ojete, macho Se están pegando enfrente de Alex, enfrente de Alex se están zurrando El equipo de dos que hay ¿Dónde, dónde? Enfrente de dónde está, bastantes Ese le tiro, le tiro, le tiro Bueno, sí, casi Pues nada, no puedo subir Pero tío, Willy, ¿qué te pasa? Ojo, que se meten, ojo, que se meten ¿Te pasa que no puedo subir? Uno abajo Vamos, cruza, cruza ahí, vamos Uy, Dios mío Alevi no le ha dado ni uno Pero ha sido un casito Pero Willy, tío, ¿qué haces? Viene, 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 viene Toma Te estoy tirando bloques Han hecho team, han hecho team, han hecho team Han hecho team, desgraciados Traidores, desertores, desertores Han hecho team, porque no lo son O sea, lo único team de dos que hay, sois vosotros Vamos Uy, Dios mío Que buena es, Alex Bueno Bien Sabes lo que hay que hacer aquí, ¿no? No Hacer un pasillito Subimos A ver, podemos subir a la coidal Pero tú no tienes bloques, ¿no? No, pero si los haces en condiciones Esta vez Espérate, espérate, que vuelvo a hacerla Vuelvo a hacerla, vuelvo a hacerla ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está haciendo, tío? ¿Qué está haciendo Willy? Venga, vamos ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Quién me dispara? Un tío detrás Está quieto, está quieto ese tío Y se mueve, ¿qué hace? ¿Quién me ha dado? ¿Ese tío de ahí? El de atrás la da sin querer nada A ver, pues, ¿tienes más bloques o no? Sí, pero no lo suficiente como... Bueno, sí, sí, sí tengo Pues, pues, no Coño, es que no estamos ahí en una disputa, ¿sabes? Y todo para que el señor Willyrex Suba porque no tiene bloques Porque es retrasado Chavales, a ver, tenéis unos a la izquierda de Alex Alex, Alex, están cruzando Me cago en la madre Flechazo, flechazo, flechazo A la izquierda, a la izquierda Ojo, ojo, ahí va Al suelo, y el otro, el otro ¿El otro dónde? No lo veo Es que aquí, 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 vamos Queda solo el de la derecha, eh, solo el de la derecha Elvidal es helicoidal Chavales, tenéis que ir a por él, eh Ese tío no va a ir a por vosotros ni de coña Elvig, dame fuerza Dásela, Elvig, soplásela Pero si yo... Si yo lo que quiero es que suba ya con los malditos bloques Pero no, hay que hacer una escalera A ver ¿Pero qué? Pero pari ha puesto una, la madre que lo trajo Y encima tiene un pico Podríamos haber cogido toda la arcilla Tío, quítame esta mierda macho ¿Para qué me pones esto así? A que os tira, a que os tira A ver, a ver, a ver Pues no pongas esa mierda, me cago en la... Que no se puede aquí ahora Espérate, espérate Pero me cago en la leche No me rompas cristal porque... A tomar por saco Toma Venga, buenito vendido Tú que vendida tío Pero si te he dado... Toma, más, mira, toma, toma Ojo, mira como ganas Ciro mi camino, eh Uy, esto lo veo muy chungo, eh Vamos a Elvig Venga, que dices? Que hay que hacer parkour, saltar y todo Ojo Oiga, Elvig esta presidiendo en realidad, eh Hay que construir aquí, eh Hay que construir Esta partida es vuestra, chavales Creo que no me queda Un bloque No me quedan flechas, me la juego Venga, me la juego Déjamelo bloque Sólo tenéis que llegar al blanco Sólo tenéis que llegar al blanco, eh Ojo las bolas de nieve Mira como me tire Me tenía 20 bloques de... No tiene nada más, no tiene nada más Ya podéis saltar, eh Vamos, vamos, vamos Metimos las de nieve Ojo, ojo, ojo Madre mía Uy, el peli, chavales No sabe ni como esta vivo Ah, que esta, que esta vivo? Este vivo, este vivo, este vivo Pero que... Me, me, me... ¿Nos va a matar? Si, de ahí sí que tenéis que construir más, si Haz unas escaleras hacia arriba A ver Es que yo ahora sí que no tengo Ojo, como no está muriendo Alevis, a ver que así le están regalando fechas, no? Joder, bueno, habrá que intentar... Darle, no? Que estáis haciendo una munalla, tío Vale, tengo, tengo... Vale, ¿no tienes bloques de verdad? Si, si, si que tengo, si que tengo, si que tengo Voy, 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 voy Sube, sube, sube Por favor, Alevis Pero que pasa? Si me va a tirar con las bolas Que no me quedan ya Va a morir, eh Mira, mira, juego Toma por saco Tataataataataataataataata